Hola, soy Belinda Figueroa, Secretaria de Junta de la Seccional Futrancó-Clas de Winkwood. La verdad que es un logro poder, en este caso, formar parte de esta seccional representación de la lucha de la clase trabajadora en un lugar como Futrancó, donde se llevó a cabo un hecho histórico como fue el Futrancaso, que unió, en este caso, la lucha de los trabajadores, como son, en este caso, los petroleros, los desocupados. Y, bueno, la verdad, un orgullo y, bueno, a partir de este momento vamos a representar a esta clase trabajadora y a luchar por nuestros derechos. Soy Yasmín Muñoz Sá, Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de ACEN Capital, y para nosotros es un logro enorme ser parte de esta nueva directiva, ser parte de Futrancó, en Zapala, en Plotier, como agrupación negra, porque creemos que hay que poner este sindicato al servicio de las trabajadoras y trabajadoras de educación, pero también al servicio de la clase trabajadora en general, porque somos una clase. Acá en Neuquén el gobierno provincial está atacando, y las patronales en el parque industrial, a las trabajadoras textiles, a los trabajadores de Molarta, los trabajadores de Sanón están peleando por la renovación tecnológica, y las trabajadoras y trabajadoras de educación estamos peleando con una reforma educativa que va en contra de nuestros derechos y de la educación pública. Por eso estamos muy contentos y vamos a poner todo para que este sindicato sea punta de lanza de las luchas y de la coordinación de todos los trabajadores de la zona.